Peto con bolsillos para poner tarjetas con instrucciones y diferentes objetos. Pelotas de diferentes texturas. Red para entrega de pelota. Bote con premios y clicker. Mmm, chocolate. Buenísimo. Jabón de lavanda. Espuma seca. Acondicionador para dar brillo al pelo. Diferentes manoplas y cepillos. Toalla. Fotografías con Lola en diferentes contextos. Carpeta con infinidad de fichas para trabajar diferentes capacidades cognitivas. Control de asistencia. Identificadores con pinza. Hola, vamos. Pues estamos yendo a un centro residencial de la tercera edad en Castiltersor. Llevo a Lola detrás en el maletero. Y bueno, vamos a dar una formación a los profesionales del centro para que aprendan en qué consisten las terapias asistidas por perros. Y la sesión de hoy va a estar dirigida a usuarios con demencia que sufren un deterioro cognitivo entre leve y moderado. Lo que haremos será... Bueno, llevo un montón de material detrás en el maletero. Entonces ellos elegirán el material, montarán una sesión y la implementaremos posteriormente con Lola. En principio yo creo que se van a trabajar bastantes gnosias que tienen que ver con el reconocimiento. Ya veremos qué tipo de gnosias. Posiblemente hagamos reconocimiento olfativo porque llevo material para hacerlo y es un ejercicio que suele gustar mucho. Puede que también hagamos alguna gnosia visual de reconocer cosas a través de la vista. Y como siempre procuro hacer en las sesiones, haremos primero una toma de contacto con Lola. Los usuarios conocen a Lola, la tocarán. Luego les propondremos algún juego para que se lo pasen bien y enganchen en la actividad. Después los vamos a forzar un poquito a pensar. Ahí está el truco yo creo, ¿no? En las sesiones de estimulación cognitiva asistidas por perro. Que se lo pasen muy bien, pero en un momento dado de la sesión ponerlos a pechar y realmente hacerlos trabajar y forzar al cerebro a hacer nuevas conexiones. Y después, pues otra vez, después de hacer el gran esfuerzo, van a hacer una actividad que ya os anticipo con casi total seguridad. Que se tratará de acicarar a Lola, de peinarla, raspallarla, iba a decir ahora en catalán, de cepillarla, de limpiarla con espuma. Luego la secarán, la volverán a peinar, le van a poner un fijador de pelo para que le brille el pelo. Y por último, pues la dejarán, a lo mejor le ponen un pañuelo, ya veremos, pero como siempre digo, la dejarán más guapa de lo que ha entrado. Y este ejercicio, bueno, pues les gusta mucho porque se sienten útiles. Claro, estamos hablando de un colectivo, pues que tercera edad, ¿no? Están, tienen un grado de dependencia, bueno, el grado varía, ¿no? Y yo creo que el grupo que vamos a trabajar esta tarde son relativamente dependientes. Aún conservan funciones para, o sea, funciones, habilidades para realizar funciones de la vida diaria, ¿no? Como vestirse, peinarse, seguramente la mayoría van al lavador por sí mismos. Esto lo mantienen, pero en cambio lo que sí que con casi total seguridad no hacen es cosas para alguien, ¿vale? Ya no están en condiciones de cuidar a alguien, de ayudar a otras personas. Entonces los pongo o los pones en una sesión a cuidar a la perra, a hacer cosas por un ser vivo y se sienten muy útiles. Esto les gusta mucho. Entonces esta sesión es, o sea, diseñar una sesión con esta estructura que os he comentado es como un muy buen punto de partida para que tengan interés, se enganchen con la actividad y quieran participar nuevamente. Bueno, pues nada, vamos allá. Aquí podéis ver el principio de la sesión. Como siempre, tiene un carácter muy social y se trata de que todos los usuarios puedan acariciar a Lola y llamarla por su nombre. Después pasamos a hacer una actividad que es mucho más lúdica. En este caso hoy ha sido tirarle la pelota a la perra para que la entreguen la cesta. ¡Venga, Lola, cesta! ¡Venga! ¡Ah! ¡Bien! ¡Muy bien! El siguiente ejercicio tiene que ver directamente con la estimulación de las capacidades cognitivas. En concreto, vamos a trabajar las funciones ejecutivas. En este caso, vamos a intentar que organicen y planifiquen acciones. Si tuvieras que ponerle de beber al perro, ¿qué tendrías que hacer? Pues coger el beso que tiene del agua, vaciar el agua sucia y ponerse la limpia. ¡Muy bien! ¿Y qué más tendrías que hacer? El patito de la comida, quitarle y... Pero a ver, has cogido el cuenco del agua. Sí. Has tirado el agua sucia. Sucia. Y para poner el agua limpia, ¿qué has de hacer? Limpiar el cacharro aquel y poner el agua limpia. Y para poner el agua, ¿qué haces? Pues le das al grifo. ¿Le das al grifo? Sí. Muy bien. Entonces pones el agua... Sí. ¿Y después qué haces? Después un patito de la comida, si está sucio, lavarlo y ponerle la comida limpia. Muy bien. ¿Y ha quedado el grifo? ¿Cómo ha quedado el grifo? El grifo cerrado. Ahora, muy bien. Muy bien. Vale, muy bien. Que te quiero mucho. Te quiero mucho, guapa. En este siguiente ejercicio seguimos trabajando las capacidades cognitivas. En concreto, el reconocimiento de objetos. Hemos formado tres equipos por parejas. Cada equipo tiene dos personas y les hacemos que busquen cinco objetos en cada cartulina que se les entrega. El primero que acaba es el ganador y le entrega un premio muy grande a Lola. Bueno, un montón de premios muy grandes a Lola. El segundo equipo, en acabar, le entrega un montón de premios mediano a Lola. Y el tercer equipo, por último, le entrega un montón más pequeño de premios. ¿Dónde está una bufanda? ¿Es la que lleva a perros? Sí, sí. La que lleva a la perra. La que lleva a la perra. Ahí está. Venga, muy bien. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! Segundo equipo, que le dé la comida. ¡Venga! ¡Mira, mira, mira, mira! Tercer equipo. Conchita, dan a la mancha. ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no! Sí que está la... ¡Oh, no, no! Ya veo. Este último ejercicio tiene que ver con el acicalado de Lola. Primero la cepillan, luego la limpian con espuma seca, les tienden toda la espuma seca con una manopla, la secan con una toalla, le aplican una laca que sirve para darle brillo al pelo, la vuelven a cepillar y por último le ponen un lazo para que quede bien guapa. ¡Ah! ¡Y una oloreta muy buena! ¡Un poco más! Así que es una buena olor, eso. ¡Viste! ¡Un lazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Hasta aquí el videoblog de hoy, espero que te haya gustado, me gustaría que dejaras algún comentario respecto a la sesión y si puedes que aportes alguna idea de cómo complementarla, de cómo según tu punto de vista podríamos mejorarla y te recuerdo también que si aún no lo has hecho te dejo aquí un link para que te suscribas. ¡Nos vemos pronto!